Ya la fiesta empieza, quiero que tu te vuelvas, quiero que tu te muevas ¿Dónde está mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciendes, nada te va a parar ¡Que se oigan! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Y dice Ya la fiesta empieza, quiero que tu te vuelvas, quiero que tu te muevas Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciendes, nada te va a parar Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciendes, nada te va a parar Yo, 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 yo Hasta que se ponga bien caliente Que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes Nada te va a parar Este no comienza yo si tú no te paras Cambia esa cara, dale con las palmas Dale con las palmas, dale, dale con las palmas Vamos que llegó tu tiempo, vamos bien y siéntelo Cuéntate un poquito pa' que veas como cambia todo Déjalo que se mueva desde arriba para abajo Se tropa quitándome tu pecho con el bajo Y si verdaderamente quieres ver un cambio Hay que provocarlo, no te pongas chango Tírate a un paso, tírate pa'l lado Vámonos con ganas, dale con las palmas Dale con las palmas, dale, dale con las palmas Vamos, dale con las palmas Hasta que se ponga bien caliente Que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes Nada te va a parar Vámonos a lo lento Quiero que tú sientas lo que siento Fuego que te quema por afuera y por adentro Quiero que te envuelva que sea parte del momento Continuemos en la fiesta, hombre, súbeme ese tempo Acelera, que ahora la cosa se pone buena Acelera, que ahora la cosa se pone buena Acelera, que ahora la cosa se pone buena Muchachos, vamos ahora a darle sin pena Pa' arriba, pa' arriba, levanten las manos Acarra desde que el que está a tu lado Y juntos bailando Al ritmo te insisto Que alabe, que alabe a Cristo No pare que la fiesta está encendida Donde hay dos o tres En su nombre hay Shekinah Que baje el sol y que suba otra vez Que en esta fiesta seguimos hasta el amanecer Hasta que se ponga bien caliente Quien se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tú te enciendes Nada te va a parar What up, Crust Out? What up, Crust Out? Blessing Rafito Mesiánico